Devocional 15 de Septiembre El miedo de los discípulos Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo Levántense, no tengan miedo Mateo capítulo 17 versículo 7 Cuán difícil debió ser para los tres discípulos Testigos de la transfiguración de Jesús Callar lo que habían presenciado Pero no era el momento aún de contarlo a nadie Ni comprendían de que habían sido testigos Solo la muerte y resurrección de Cristo Completarían el panorama Hasta entonces debían callar El hecho de que debían callarse Respecto a lo sucedido Hasta después de la resurrección Implica que entonces los otros discípulos Estarían listos para entender Y que su fe sería fortalecida por el relato De los tres testigos presenciales De ese acontecimiento Además, habiendo contemplado con sus propios ojos A dos hombres sobre los cuales la muerte no tuvo poder Esos tres discípulos Esos tres discípulos deberían haber estado preparados Para creer las palabras de Cristo Acerca de su propia resurrección Lucas capítulo 9 versículo 31 Y para impartir fe y valor a sus compañeros En el discipulado Los tres discípulos escogidos en la experiencia de la transfiguración No escucharon la entrevista entre Jesús Elías y Moisés Porque estaban dormidos Se perdieron las palabras de consuelo Que trajeron la esperanza Que el cielo depositaba en Jesús La salvación de la raza humana Que fue el tema central de la entrevista Su fe habría sido aún más fuerte Si hubiesen escuchado las consoladoras palabras de Moisés y Elías Por haber dejado de velar y orar No recibieron lo que Dios deseaba darles Un conocimiento de los sufrimientos de Cristo Y de la gloria que les seguiría Perdieron la bendición que podrían haber obtenido Compartiendo su abnegación Esos discípulos fueron lentos de corazón Para creer y poco apreciadores Del tesoro con que el cielo Trataba de enriquecerlos Que el sueño no te domine De tal manera que te pierdas los eventos finales Lo que sí experimentaron los tres discípulos Aquel día Fue la gloria de Jesús Mientras contemplaban la nube de gloria Más resplandeciente Que la que iba delante de las tribus de Israel En el desierto Mientras oían la voz de Dios Que hablaban con pavorosa majestad Que hizo temblar la montaña Los discípulos cayeron abrumados al suelo Permanecieron postrados con los rostros ocultos Hasta que Jesús se les acercó Y tocándolos Disipó sus temores con su voz bien conocida Levantaos y no temáis Aventurándose a alzar los ojos Vieron que la gloria celestial se había desvanecido Y que Moisés y Elías habían desaparecido Estaban sobre el monte solos con Jesús Ya no tenían miedo del porvenir temporal Porque tenían una vislumbre del porvenir eterno Esto es nuestro devocional del 15 de septiembre Esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros Bonito y bendecido día para ti Y gracias por hacer de Sistema de Cambio Parte de tu crecimiento